Bueno, soy Jacob Nogueira, soy coordinador del programa Balama de la Fundación Munduquide, ahora mismo estoy en Balama por poco tiempo y bueno, la situación aquí así a simple vista es tranquila, en el distrito estamos tranquilos, no hay ni mucha alarma, ni mucho movimiento que nos indique que existe riesgo ni nada por el estilo, pero bueno, debido a la situación en general del planeta con el efecto del coronavirus, del COVID-19 y después que en esta provincia tenemos ahí un pequeño, bueno, pequeño no, tenemos un poco de inestabilidad con ataques de grupos armados de la área islamista, bueno, grupos islamistas en teoría, pues la embajada y la EFID han sacado un comunicado para que en la medida de lo posible los españoles se abandonen la provincia, entonces con esas medidas y con las medidas que ha sacado el gobierno de alerta por seguridad por el COVID-19, pues estamos ahora mismo cerrando un poco el proyecto, intentando, no cerrando el proyecto, sino dejando la actividad un poco parada, con actividad solo en algún escritorio principal para poder seguir suministrando los insumos que necesitan los agricultores para los cultivos y para la campaña de hortícolas, y organizándonos para salir, tenemos la salida programada para el martes desde Maputo, entonces el lunes tendremos que estar, no, el martes desde Pemba, entonces el lunes como muy tarde antes de anochecer, porque está prohibido el movimiento en Pemba, en las capitales en general sí que está más limitado, están más activas todas las medidas de emergencia, entonces en Pemba sí que limita un poco el movimiento de personas, aunque en teoría el gobierno dice que mientras están en alerta 3, que es la situación actual, está permitido el libre movimiento de personas, realmente en las capitales sí que lo están limitando más, nosotros, yo no he estado allí aún, pero nos han dicho que ya han multado a personas por estar en la calle más tarde de las 6 de la tarde y cosas así, bueno, primero es imposible que consigan que cualquier campesino se quede en casa, primero aquí las casas no están hechas para vivir, están hechas solo para dormir, entonces la vida se hace fuera, dentro de la casa solo entran para dormir, y cuando entran, porque incluso en épocas de calor ni siquiera se meten en la casa, duermen fuera directamente, entonces va a ser difícil, y después las condiciones de vida de los campesinos aquí, pues son al día, ellos hacen la campaña de la época de lluvias para sobrevivir en la época de lluvias, la campaña de época seca para sobrevivir en la época seca, básicamente, entonces no pueden dejar de hacer ni una campaña ni otra, entonces no van a parar la actividad básicamente, intentarán ir adelante con los recursos que tengan y con lo que puedan, por eso un poco también nuestro objetivo de dejar funcionando por lo menos en cada distrito un escritorio principal para poder suministrar esos insumos que necesitan para la campaña. Ellos dentro de sus condiciones, pues mantienen ya una higiene bastante buena de por sí, en principio aquí hubo muchas campañas ya, realmente por esto del COVID-19, por ejemplo, yo creo que el impacto que puede tener el país, realmente no va a ser nada comparable al impacto que pueda tener el HIV, el SIDA, o nada comparable al impacto que tiene la malaria, que son enfermedades con las que conviven aquí diariamente y en todos los sitios, en todas las casas existe gente y malarias que todo el mundo la coja alguna vez, entonces no creo que sea una enfermedad que vaya a grabar mucho más la situación de lo grave que ya estaba.